No hay música Tengo miedo todas las noches Cuando leo Tengo miedo Y siento enorme terror Siento que me sigue Y que me acecha Un criminal con un puñal Así como esos que yo leí Tiempo Si las pisadas llego a escuchar Muero Cuando las doce oigo sonar Miedo Tengo miedo Por las noches Cuando leo Tengo miedo Y siento enorme terror Pero si puedo cantar Tengo miedo Y muy valiente Yo me sentiré Pues mi asesino, ladrón, raptor, traidor Me da temor Y en paz yo cante así A ver A ver Cuando se escapó de la prisión aquel bendito criminal Fue corriendo a ver donde le haría el violente y fue fatal Sube en la carrera, tímida y en grado, y suave me dio yo Bújame a morir, con los cuadros, con las sillas de la coñón, con la vida Y bueno, se luchaba con la chica que dio 60 y para gritar Sangre en la piscina que no me haya sufrido, y la chica viene a matar Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo